Todo aquel que conoce del sabor y entiende de ritmo Sabe bien que hacer salsa pa'l bailador no es lo mismo La cadencia, la clave y el tumbao es muy distinto Y después un sonero de corazón pone su estilo Que la finca no se pierda, esa es siempre la intención Y así es que se reconoce la orquesta pa'l bailador Que la clave no se cruce con el golpe del tambor Porque así es que se reconoce la orquesta pa'l bailador Caminano Se armó la rumba en México A la pista bailador, que la clave no se caiga Aquí llegó Periño, que este es el timbal que baila El caché está asegurado, tan pronto lo ven llegar Y el apinque y el sabor garantizado Tan pronto empieza a sonar el timbal A la pista bailador, que la clave no se caiga A la pista todos, que la clave no se caiga Que va a comenzar la salsa Aquí llegó Periño, que este es el timbal que baila Veo los bailadores entusiasmados, que a la pista están acercándose Y Don Periño, que la clave no se caiga Aquí llegó Periño, que este es el timbal que baila Veo los bailadores entusiasmados, que a la pista están acercándose Y Don Periño, preparándose, para que nadie se quede sentado ¡Venla otra vez! ¡Venla compadre! Que viene mi compadre a ponerle salsa y sabor Busca a tu pareja ahora, vamos a ver que es mejor Que no se acabe la finque, que no se cruza el tambor Que la clave es importante, la cadencia y el control Que ya la gente está lista En el medio de la pista, compadre, arranque con su vendo Míralo, Don Periño El timbal que baila Habla, habla Periño Habla, habla Periño Los periño repartiendo salsa dura, salsa buena No me gusta este ritmo, lo bailo la noche entera Y tú, tienes que bailarnos de todas maneras Baila pero baila, baila salsa de la vieja escuela No es pa' gastar la suela A Mirano A la trompeta A la trompeta Baila que baila, goza que goza con Periño y con Santa Rosa Baila que baila, baila que baila Goza que goza No me gusta cuando suena Periño la baila de una manera sabrosa Bueno, mi querido compadre Felicidades en sus 45 años de carrera Como digo yo Camínalo Camínalo Some Time Gracias.